Despierta Despierta, ya es tiempo Quiero calmar este fuego que llevo por dentro Desnuda tu cuerpo Ya llega la hora, se siente el momento perfecto Quiero sentir tu respirar Que cada suspiro marca el camino Te quiero amar Solo por ti estoy feliz Solo por ti me desvelo Cada noche que puedo sentir Como vibras a mi lado Solo por ti doy de mi Solo por ti lo que más quiero Por tenerte junto a mi Solo por ti doy mi corazón Sediento Te busco Te vengo a mi vida Por siempre Por siempre De tus besos No quiero escaparme sin antes decirte te quiero Una vez más Estén junto a mi Solo por ti doy mi corazón No quiero escaparme sin antes decirte te quiero Dime tus besos Solo por ti Venga hacia mi Venga hacia mi No ves que hayas tiempo Quiero calmar este fuego que llevo por dentro Solo por ti doy mi corazón Solo por ti doy mi corazón Y decirte te quiero Solo por ti doy mi corazón Te daré lo que más quiero Solo por ti doy mi corazón Te espero y te sueño Esclavo del tiempo que vengas a mí Solo pa' ti El hechizo de tu amor Solo pa' ti Acércate y hazme sentir tu calor Solo pa' ti Como un rosa de tu cuerpo Solo pa' ti Solo pa' ti Doy mi corazón